Hoy queremos ocuparnos de un tema que a todos nos genera un gran interés y sobre todo nos debe llamar a una gran responsabilidad, a una gran solidaridad. La tenencia de nuestros animales, el cuidado, el bienestar de nuestros animales. Bogotá es pionera en Colombia y a nivel de Latinoamérica frente a la creación de un instituto que se encarga de velar precisamente por la protección, por el bienestar de los animales. No solo de nuestras mascotas, también de los animales silvestres, también por supuesto de los animales callejeros. Todos ellos son importantes. Los vemos muchas veces en unas condiciones que ameritan una denuncia. ¿Cómo formular esa denuncia? ¿Cómo buscar esterilizaciones? ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas? La doctora Clara Lucía Sandoval es la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Nos acompaña esta noche en Opina Bogotá. Doctora Clara Lucía, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy contenta de estar aquí, Erika. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos están viendo. ¿Por qué crear precisamente un instituto en Bogotá para proteger, para cuidar a los animales? ¿Esto cómo ha marcado diferencia frente a otras ciudades del país que hemos visto que poco a poco han venido avanzando en esa conciencia ciudadana cada vez mayor acerca del cuidado, de la protección, del bienestar de nuestros animales? Bueno, nosotros, primero que todos los animales hacen parte de nuestra vida, de nuestra sociedad e ignorar que existen y que necesitan nuestra ayuda, pues, es no tener en cuenta nuestra realidad. Entonces, el alcalde Enrique Peñalosa, al ver que no había ninguna entidad cuya misionalidad fuera la protección de los animales, establece dentro del plan de desarrollo la creación del primer Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Colombia y de toda Latinoamérica. Teníamos la Secretaría de Salud que hacía algunas acciones, pero de atención a animales con una visión zoonótica, es decir, evitemos enfermedades que les puedan transmitir los animales a los humanos. Y en la Secretaría de Ambiente, una visión de protección para la fauna silvestre exclusivamente. Entonces, digamos que el animal doméstico, al animal de la calle, al animal de granja, no había quien lo protegiera. Y de ahí surge este gran reto que quedó establecido en el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa de crear el primer instituto. Y este instituto logramos crearlo en seis meses, como fue el plazo que le dio el consejo al alcalde. Y es un logro inmenso y hemos pasado de tener cero atenciones de animales a tener hoy, nosotros ya hemos atendido más de 180 mil animales, entre fauna silvestre, sinantrópicos, animales de granja y por supuesto los domésticos. Pero además lo más importante frente a esto es que hay recursos, porque no solo hay disposición, hay voluntad, sino que este es un trabajo que demanda un esfuerzo de muchas personas para garantizar la gran cantidad, por ejemplo, de animales callejeros que hay en Bogotá o incluso de las mascotas que tenemos en nuestros hogares. Se habría podido crear el instituto y que quedara en una hoja, como pasa con muchas instituciones o con muchos proyectos en el país. Pero no solamente se hizo eso, se creó, se fue al consejo para buscar los recursos, se puso a andar y hoy en día tenemos más de 10 programas de atención para animales, programas de cultura ciudadana, de participación ciudadana, de investigación. Es decir, se ha hecho un avance en este gobierno de Enrique Peñalosa por la protección de los animales, pues que nunca se había hecho antes y estamos muy contentos con los resultados, por supuesto aprendiendo, por supuesto también aprendiendo con los ciudadanos, porque al ser un tema nuevo, era un tema que muchos, digamos, no tenían el conocimiento y que también se espera, se desborda a veces la expectativa de los ciudadanos frente a lo que puede hacer el instituto para solucionar un problema que por muchos años estuvo completamente en manos de los buenos ciudadanos, los animalistas que hacían algo con sus propios recursos. Claro, claro, Lucía Sandoval, quienes la conocemos desde hace ya mucho tiempo, siempre ha estado muy caracterizada frente a la atención de los animales, le gustan los animales, ha trabajado por ellos. Usted ya como directora de este instituto, Clara Lucía, ¿cómo evalúa la responsabilidad de los habitantes de Bogotá frente a sus animales? ¿Por qué usted recibe todo este tipo de denuncias, toda la información en torno a hechos tan lamentables como que a veces somos unos animales peores que ellos en la manera de tratarlos? Sí, no, los animales son hermosos, yo creo que nosotros aprendemos mucho a través de los animales, de su sensibilidad, de su nobleza y ver que son maltratados, pues es un dolor inmenso. Yo creo que los que trabajamos en el instituto y enfrentarnos todos los días frente a eso nos produce mucho dolor, pero también yo creo que ha habido un avance muy importante, porque antiguamente o hace algunos años cuando alguien veía que un animal estaba en un patio encerrado día y noche nadie decía nada, le parecía normal, de pronto decía ese pobre perrito está ahí encerrado y no pasa nada. Contaban historias terribles como que un señor cogió un gato de la cola y lo colgó y la gente hasta se reía, digamos que no había esa sensibilidad. Hoy en día la gente ve cualquier signo de alerta de que un animal puede estar siendo maltratado y la gente llama, lo publica en sus redes sociales, hace la denuncia, es decir, yo al contrario de pensar que cada día la gente maltrata más, creo que la gente cada día es más consciente de que el maltrato animal es un delito y que el maltrato animal no nos puede ser indiferentes, que un animal siente y si él siente nosotros tenemos una responsabilidad y es evitarle el sufrimiento. Entonces creo que hemos ido avanzando en esa sensibilidad y eso es importante. Nosotros no solamente atendemos los animales, tenemos una subdirección de cultura ciudadana y participación, porque creemos firmemente que la mejor forma de atender a los animales es transformar la cultura en torno a ellos. La tenencia responsable, los cuidadores responsables, los vecinos que son solidarios, como esta palabra que nosotros hemos trabajado mucho, el que la empresa privada también ponga de su parte, el ciudadano que rescata, es decir, el instituto no va a poder hacer toda la tarea ni la pretende hacer, porque hay una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de todos sus miembros por evitar el sufrimiento de esos animalitos que hacen parte de nuestra vida y que tenemos el deber de cuidarlos y protegerlos. Esa parte nos ayuda a reconciliarnos frente a nuestros animales y frente a esos abusos a los que muchas personas los someten. Pero vamos precisamente a conocer a fondo, si le parece, directora, el trabajo del instituto en temas que son fundamentales, porque muchas de las personas que nos pueden estar viendo a esta hora se preguntan, yo quiero esterilizar a mis animales, yo quiero adoptar una mascota, no quiero comprar, que entre otras cosas es lo que verdaderamente debemos hacer. En ese sentido, ¿qué tanto ofrece el instituto para los ciudadanos? Bueno, hay algo muy importante que tú has tocado de la esterilización. Nosotros creemos firmemente, y ha sido casi que un mandato del alcalde Enrique Peñalosa, que si hay algo en lo que nosotros tenemos que trabajar es en la esterilización para controlar la población de animales. En la medida en que tengamos menos animales en nuestra propia casa, en el barrio, en el sector, pues vamos a cuidarlos de mejor manera. ¿Sabemos cuántos animales callejeros tenemos en Bogotá? No tenemos un censo de animales callejeros y creímos que no era como una prioridad para el instituto con tanta necesidad empezar a, digamos, hacer un trabajo de contar. Sin embargo, tenemos unos estimativos, se cree que más o menos en Bogotá hay un millón de animales en general y que podríamos tener casi un 10%, son unos estimativos que vienen de la Secretaría de Salud, que podrían ser callejeros. Yo creo firmemente que esa cifra cada vez está disminuyendo. Hacemos un trabajo de esterilización en dos frentes. Uno, para estratos 1, 2 y 3, absolutamente gratuito. No tienen que cobrarles ni la fila, ni el turno, ni el cupo, nada. Es gratuito para estratos 1, 2 y 3. Lo que deben hacer es acercarse a nuestras jornadas con un recibo, pues que se compruebe el estrato y con los animalitos listos allí, las jornadas las pueden encontrar en nuestra página proteccionanimalbogotá.gov.co o en las redes sociales animalesbog, perdón. Y ahí van a encontrar toda la información. Esa esterilización es algo maravilloso y quiero contarte, Erika, y a todos los ciudadanos que hemos esterilizado en este cuatrenio, hemos esterilizado 240 mil animales, más que en cualquier otra administración pasada y con la proyección que tenemos vamos a llegar a más de 300 mil animales esterilizados en Bogotá. Pero no solamente esterilizamos los destratos 1, 2 y 3, además tenemos un programa innovador que no se había puesto en práctica tampoco en Bogotá, que es CES, que es Captura, Esteriliza y Suelta, que es para los animalitos de la calle. Entonces, esterilizamos con un equipo nuestro animales de la calle, contratamos para esa labor personas que venían realizándolo desde antes, digamos, ciudadanos que les importaba mucho la esterilización y con ellos también hacemos un trabajo de esterilización. Entonces, este es un servicio gratuito, también nosotros ofrecemos la implantación del microchip, el microchip hace parte del programa Ciudadano de Cuatro Patas. ¿Eso para qué sirve, doctora Clara Lucida? Eso para identificar al perro con su cuidador, es decir, cuando nosotros los esterilizamos les implantamos microchip. ¿Qué información tenemos? ¿Quién es el tenedor de este animalito? En el caso de la que el animal se pierda y tenemos lectores en todas las alcaldías locales, las personas pueden acercarse a la alcaldía local y si el animalito tiene microchip, allí va a arrojar la información. Tenemos historias maravillosas de perritos que hemos encontrado el hogar a través del microchip. Pero también si el perrito hace algo, pues también sabemos quién es su responsable, por qué el animal estaba en la calle, qué hacía en la calle, si fue atropellado, por qué no lo tenían bajo los cuidados pertinentes. Es decir, es una forma de identificar y también en cierta forma nos ayuda a empezar a contar y a saber dónde están los animales de las ciudades. Un poco también nos ayuda un poco a identificar la población de animales, dónde están, qué razas, en dónde viven, en qué barrios. Y ha sido un trabajo también muy lindo y también es gratuito para Estratos 1, 2, 3. Eso le iba a preguntar. Hay que insistir en el tema de la tenencia responsable de nuestros animales que realmente asumamos la responsabilidad frente a lo que ocurre con ellos. ¿Dónde pueden las personas solicitar este dispositivo para sus mascotas, para sus animales? Nosotros tenemos unos eventos que se llaman encuentros solidarios. Estos encuentros los hacemos por toda la ciudad continuamente. También tenemos jornadas que estamos anunciando a través de las redes para implantación de microchip y también en la unidad de cuidado animal, que era antiguo zoonosis y nosotros la vinimos a transformar en una unidad de cuidado animal. Entonces, allí van a encontrar la información para la implantación del microchip. También en el tema de la adopción que tú clavas, nosotros tenemos algo muy lindo que también creamos en esta administración y es el app. Tenemos una aplicación que la pueden descargar en todos los celulares que se llama Distrito App Nimal, A-P-P-Nimal. Y en esta aplicación tenemos todas las fotos de los animalitos que estamos listos para dar en adopción. Las personas entran, miran su foto. Algunos cuando salen ya adoptados porque ya pasó el proceso. Ahí se contactan con nosotros, mandan un correo, nosotros nos contactamos con ellos. Y también en esa app encontramos consejos para tenencia responsable, porque no hay que tenerlo en el patio todo el día, porque el perrito necesita salir, porque hay que vacunarlos. Y también consejos de salud animal, qué deben comer, qué no comen. Es decir, estamos también creando una cultura distinta. Y yo creo que Bogotá es una ciudad que cuida, que ama, que protege los animales y en eso estamos trabajando por reforzar. En este tema de las adopciones, ¿cómo le llegan a ustedes esos perritos, esos gaticos que luego ustedes están convocando a la ciudadanía para que los puedan adoptar? Bueno, de dos formas principalmente. Una, urgencias veterinarias. Urgencias veterinarias pues es un logro inmenso de esta administración. Había sido, era un acuerdo de la ciudad, pero que estaba en el papel. Y esta administración asume la responsabilidad de volverlo una realidad. Las urgencias veterinarias, pues trabajamos con animalitos de la calle sin cuidador, que no tengan cuidador. Es una atención exclusivamente para animales de la calle. Y brindamos toda la urgencia, lo que necesite el animalito. Y después de ese proceso de recuperación va a la unidad de cuidado animal y de allí pues para ser dado en adopción. Este es uno. El otro es escuadrón anticrueldad. En el escuadrón también rescatamos animales. Y ojo con esto es muy importante. Los animales son aprendidos, según la ley 1774 de 2016, son aprendidos por la autoridad de policía. Es decir, es la policía la que aprende el animal y nos lo entrega en custodia. Y lo digo porque muchas veces los ciudadanos nos llaman a decir, voy a denunciar con ustedes el maltrato. Y yo ya puse la denuncia. ¿Por qué no actúan? Porque no actúan si yo ya puse la denuncia. No, los delitos se denuncian, donde se denuncian todos los delitos. En la URI, con la policía, con el policía más cercano. La policía es la que, digamos, solicita nuestro acompañamiento porque nosotros somos el equipo técnico. ¿Qué nos dice la policía? En otras ciudades, hablando por ejemplo con la policía ambiental, nos dicen en otras ciudades del país, no tenemos equipo técnico. Entonces, cuando nos denuncian, nosotros vamos y decimos, no sabemos si ese animal está siendo maltratado o no. Acá tenemos el escuadrón anticrueldad que los acompaña y el veterinario lo mira y dice, efectivamente, está con bajo peso corporal. Él no tiene las vacunas, tiene señales de que ha sido agredido, etc. Y cuando la policía lo aprende, no lo entrega en la custodia. Cuando pasa el proceso y el animal finalmente muchas veces queda en nuestras manos, pues es cuando ya también puede ser dado en adopción. ¿Qué pasa con esos perritos, con esos gaticos, doctora Clara Lucía, que la gente no adopta? Bien sea porque son mayores, pasa mucho tiempo ahí precisamente en la unidad y nadie los quiere. Nosotros recibimos animalitos que venían desde la administración pasada, que venían, digamos, siete años, seis años en la unidad de cuidado. Por supuesto que nosotros hemos transformado de una forma maravillosa la unidad de cuidado para brindarle la mejor atención a los animales, pero ese no es un hogar. Ellos viven en caniles, salen a pasear, pero no es una familia. Entonces, queremos que tengan una familia. Por eso hicimos nuestro programa Adoptar a los que no adoptan, que fue un trabajo muy lindo, donde nos ayudó también mucho Daniel Samper con la adopción de Serafin y ahí lanzamos todo eso. Y pues para nuestra alegría logramos adoptar a muchos, pues a los que venían de antes, a todos. Y ahora tienen un hogar feliz y eso nos llena de satisfacción porque nosotros vivimos para eso. Esa es la razón de ser del instituto. Queremos que los ciudadanos amen y protejan a los animales. Queremos brindar atención. Y por supuesto que la demanda es tan inmensa y uno entiende a la ciudadanía, porque la ciudadanía dice, nunca habíamos tenido eso, ahora lo tenemos, llama, llama, busca. Y entonces hay algunos ciudadanos que a veces son molestos, dicen, pero yo no he recibido todo lo que yo quisiera. Te cuento que en solicitudes que llegaron al instituto el año pasado a través de diferentes canales tuvimos 20 mil. ¿Buscando un animal? De toda clase. Están maltratando o por urgencia o porque quiero saber o porque quiero que vayan a mi barrio a darme charlas de cultura ciudadana. Tenemos charlas para apropiedad horizontal porque los vecinos necesitan saber cómo tener el animal. Tenemos charlas de participación, tenemos charlas, es decir, y la gente solicita, tenemos problemas con las palomas, tenemos, bueno. Entonces hay mucha necesidad y por eso nosotros siempre estamos haciendo esto de la solidaridad y es diciéndole a los ciudadanos, no podemos solos, hagámoslo entre todos. Pero por supuesto que de atender a cero animales, a más de 180, yo creo que ahorita ya vamos a unos 200 mil de lo que estamos haciendo, pues es un avance inmenso. Y yo creo firmemente que Bogotá es líder en Colombia y en Latinoamérica porque hemos tenido ya visitas de Brasil, de México, aún de Europa, que han venido a decir, wow, qué es lo que están haciendo. Y se asombran cuando dicen, esto es increíble, nunca lo habíamos visto en ningún lugar del mundo. Y lo está haciendo Bogotá y lo está haciendo esta alcaldía, Enrique Peñalosa, que a veces nos quedamos cortos en ese discurso animalista y la gente dice, no, el animalista es otro. Pero realmente los animales están siendo beneficiados es ahora, porque más allá del discurso, eso es con hechos, con recursos y con un equipo humano trabajando por los animales. Y la cultura solidaria que todos tenemos que desarrollar, porque es una labor de todos, no puede ser simplemente de las autoridades o de la policía ambiental, no, esto es una tarea de todos. Si hay algunas personas que nos están viendo a esta hora, doctora Clara Lucía, dice, ay, yo, se acerca el cumpleaños de mi hijo, quiero regalarle una mascota a una persona muy querida y quiero adoptar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay varias formas, puede entrar al app, descargar el app y ver los animalitos y contactarnos, puede también a través de nuestra página, proteccionanimalbogotá.gov.com, a través de las redes sociales y puede ir a la unidad de cuidado animal, que también encontrarán todos los datos en las redes sociales y allá todos los días son de adopción. Todos los días pueden ir, todos los días, a un sábado y domingos, en el mediodía, todos los días pueden ir y allá van a encontrar los animalitos para ser dados en adopción y para nosotros es una alegría que ellos puedan encontrar un hogar. Pero de todos modos, también eso tiene una serie de requisitos, no es que tome el perro, tome el gato y ya. No, además te cuento algo maravilloso que hacemos en la unidad, en estos días vinieron, no recuerdo de qué país, como enseñarnos un poco y cuando viraron la unidad y lo que hacemos, ellos se asombraron, porque nosotros no solamente le tenemos la historia clínica a cada animal, sino que le tenemos una hoja de vida y el equipo de comportamiento animal le ha hecho una hoja de vida a cada uno de los animales, por eso cuando nosotros hablamos de ellos decimos se llama Serafín, se llama Lulú, se llama Pedro, se llama así, y se llama así y es así, entonces es juguetón, no le gustan los niños, si le gustan los niños, es fuerte, no es fuerte, porque el equipo de comportamiento le hizo una hoja de vida, entonces cuando llegan las familias decimos usted donde vive en un apartamento pequeño y quiere una, no, este no te sirve porque este es muy brusco, este es muy grande, este sí, este no, entonces hay como una identificación que la familia está acorde. Ahora cuando vemos que hay personas que no tienen los recursos o que viene un jovencito y dice pero mi familia no está de acuerdo, pero no importa, pues le decimos no, tiene que estar la familia de acuerdo, tienen que tener los recursos, tienen que tener el espacio físico y pues para poder garantizar que es una adopción responsable. Si no es un tema de desencartarse y decir vamos a entregarle perros y gatos a todo el que quiera. Y otra cosa bien importante y es la comercialización, por supuesto que hay personas que hacen la comercialización, comercializan animales y está permitido, es una labor permitida, sin embargo en muchos lugares nosotros hemos hecho operativos a los lugares de comercialización y hemos encontrado casi que el 90% de animales en estos lugares que hemos visitado están enfermos, que están sin las vacunas, que están sufriendo, entonces siempre la invitación a los ciudadanos es no compremos, adoptemos que hay muchos animales que necesitan un hogar y qué lindo es saber que ya hay animales listos para venir a ser parte de la familia y nosotros seguimos, hoy en día estamos yendo a muchos lugares de comercialización con los protocolos de bienestar diciéndole, ojo, usted no puede tener 20 perritos entre esta jaula, usted no puede tener estos gatos así, dónde están las vacunas, cómo los tienen. Nosotros hoy en día el instituto todavía no tenemos funciones de inspección, vigilancia y control, por eso algunos quisieran que nosotros cerráramos los establecimientos, no podemos hacerlo, sin embargo sí estamos difundiendo y enseñando protocolo de bienestar, cómo lo deberían tener, porque eso es lo que el día de mañana se les va a exigir y que va a implicar en últimas sanciones si no lo están cumpliendo. Volviendo a ese tema de la denuncia que es muy importante, en ese sentido cuando yo detecto un sitio o una plaza pública o un espacio donde se están comercializando animales que soy testigo de que están siendo maltratados, ¿qué debo hacer? Evidentemente ir a la policía inicialmente, ¿o podemos también ponerlo en conocimiento del instituto? Sí, pueden ponerlo en nuestro conocimiento, pero cuando es una denuncia es a la policía o a la inspección de policía o a la URI. Si están vendiendo animales en el espacio público, eso está prohibido, no está permitido y es una infracción también al código de policía, entonces es con la policía. Cuando las personas no están recogiendo las excretas de sus animales, es con la policía, porque es un incumplimiento al código de policía. Cuando el animal está siendo maltratado, entonces también es una denuncia, se puede ir a la fiscalía, pero también lo pueden poner en nuestro conocimiento a través del correo, proteccionanimal.alcaldiadebogotá.gov.co y en el correo, que lo difundimos mucho a través de las redes sociales, lo que nosotros tenemos es un conocimiento para verificar condiciones de bienestar. Si ya se necesita la aprehensión, la hace la policía. Claro, ¿y qué pasa, doctora Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto de Protección de Animales en Bogotá, que se dedica a su bienestar, cuando estamos siendo testigos en la calle, ya de una situación verdaderamente terrible, puede ser con un perro, puede ser con gatos, caballos, efectivamente, ya con ese tipo de animales que uno dice, bueno, ¿qué hago en este momento? Le tomo una fotografía, le hago un video, ¿ahí qué procedimiento ayuda a que el instituto pueda actuar en coordinación con la policía? Sí, bueno, se acerca a la policía, si el animal está siendo maltratado en el momento, pues requiere una atención inmediata, una atención oportuna, pues debe acercarse a la policía, o muy importante que las personas realmente cuando ven ese tipo de situaciones, también interpongan las denuncias, porque vemos muchos que dicen, yo he llamado, yo he denunciado, ¿dónde? Ah, no, pues en redes, no, las redes sociales no son un canal de denuncia, se pueden publicar, claro, se sensibiliza, se ayuda, se visibiliza, exacto, pero no es un canal de denuncia, y también nos escriben al correo, al correo y es donde nosotros también le hacemos seguimiento, son tantas las visitas que nosotros lo tenemos en un canal, claro, en una orden, las personas quisieran que yo escribo hoy para un animalito que veo que lo tienen en el balcón, y yo no entiendo por qué hoy no vinieron a hacer la visita, pues porque hay una agenda, como te decía el año pasado de 20 mil, una agenda muy grande, y los vamos agendando y los vamos sacando, pero los vamos visitando también, pero también hay un llamado allí importante y es a que nosotros podamos verificar un poco si realmente eso no maltrato, a veces llegamos a casas donde el señor abre y dice, si el perrito estaba llorando porque no lo dejé hacer tal cosa y le estoy enseñando, y entonces ya los vecinos dicen, lo están maltratando, otra cosa que nos ha pasado, es que cuando el vecino no quiere al vecino y quiere que saquen al perro, dice, voy a llamar a protección animal para que le quiten el perro, y así yo me quito el problema de tener un perrito vecino, entonces eso también nos pasa, entonces no es tan fácil, pero pues es una tarea linda, el escuadrón el año pasado atendió más de 4 mil animales presuntamente por maltrato, y atendimos más de mil, vamos más o menos mil doscientas atenciones de urgencias veterinarias. Ese tema es clave también, si veo que un animalito ha sido atropellado en la calle, y está ahí prácticamente que en una condición de, está agonizando, ¿qué podemos hacer? Llamamos al 1-2-3, es la línea única de emergencias, cuando yo veo una persona que, un ser humano que pasa una emergencia médica, yo llamo al 1-2-3, nadie llama a la Secretaría de Salud, hay personas que nos dicen, pero yo llamé al instituto, no, no se llama al instituto, se llama a la línea única de emergencias de Bogotá, que es el 1-2-3. Ahí nosotros estábamos adecuando todo, ya estamos cada vez mejorando la atención, porque del 1-2-3 pasa ya un equipo donde está la policía, pero donde también estamos nosotros, y podemos hacer como el primer respuesta, después pasa al instituto, y va el equipo de urgencias veterinarias. Nosotros tenemos dos clínicas veterinarias que atienden a nuestros animalitos, que deben ser de la calle. Y otra cosa con las urgencias, es que a veces vemos un animalito ahí acostado, decimos, ay pobrecito, voy a llamar al 1-2-3. Es una línea única de emergencia, entonces cuando no es una emergencia, no podemos atender, porque quisiéramos atenderlos a todos, 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 todos. Empezamos por las urgencias, ojalá que esto pueda ir creciendo, crezcan los recursos, crezca el equipo humano, y podamos ir atendiendo a más. Es como algo contradictorio, queremos atender más, pero también queremos tener la necesidad de atender menos. ¿En qué sentido? La mayoría de urgencias veterinarias son víctimas de atropellamiento. Por eso, al lado de esto, tenemos un programa de educación y cultura ciudadana que se llama Pisa el Freno. Un animal puede pasar, porque aunque queremos atenderlos, queremos que más bien no los atropellen. Entonces, con Pisa el Freno, vamos a los lugares donde más hay víctimas de atropellamiento, hacemos campañas, comprometemos a los motociclistas, a los conductores, a los taxistas. Es decir, estamos haciendo un trabajo que es, oye, los animales también merecen pasar la vía. Si usted ve un animalito que va a pasar la calle, Pisa el Freno. Entonces, esas son las campañas que acompañamos. Lo mismo con maltrato. No solamente queremos estarle quitando los animales a las personas con la policía, no. Sino, cuídelo bien, protéjalo. Si usted no lo puede tener, consígale un hogar responsable. Si usted lo tiene, asúmalo y cuídelo, aliméntelo, llévelo al médico. Y si usted está muy enojado, no se desquite con el animal, porque el animal siente. Y si él siente, usted no tiene por qué causarle ese sufrimiento. Y si usted lo hace, usted es un delincuente, porque el maltrato animal es un delito, y el que lo comete, pues es un delincuente y tendrá que pagar por eso. También el que trafica con los animales, que es otro drama terrible que tiene este país, que es un país, doctora Clara Lucía, y usted lo sabe, rico en biodiversidad. Entonces, la gente compra animales exóticos porque le parece que es algo absolutamente maravilloso tener una guacamaya en la sala de la casa. Eso también constituye un delito. La comercialización, la tenencia y el tráfico de animales silvestres son delitos. Entonces, no solamente es el traficante grande que hace negocio y que lo persigue la Secretaría Distrital de Ambiente, por supuesto con la policía como autoridad ambiental, sino la tenencia. Entonces, llega el que viene de la finca y se trajo un miquito. Quiero contarles, quiero decirles que un animal silvestre que vive en nuestra casa ya está siendo maltratado. No solamente es un delito, sino es un profundo acto de crueldad. En el momento que arrancamos a un animal de su hábitat natural para acostumbrarle a una casa, a ver televisión, a tomar chocolate, le estoy robando la oportunidad de desarrollar sus comportamientos naturales, animales, y lo estoy maltratando. Encontramos personas que dicen, pero yo al miquito lo tengo súper bien, yo le pongo saco, yo le doy chocolate, al pajarito, al aguacamaya lo tengo. Entonces, es que entendamos que el maltrato comienza con la fauna silvestre en el momento en que yo lo saco de su hábitat. Y no se pueden humanizar eso. No es su casa, es una de las consignas que se habían venido utilizando, y los queremos libres y en casa. Y tenemos una campaña muy linda con el instituto que se llama Mirar y no tocar, es amar. Con la fauna silvestre, mirar y no tocar. ¿Por qué sí mirar? Porque algunos dicen, ni la miremos, no, porque la tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que existe, que ahí está. Tenemos este con Mirar y no tocar, vamos a los parques de Bogotá, a que la gente vea la fauna silvestre bogotana, que sí existe. Muchas personas creerían que no existe. Entonces, cuando ven los picaflor, cuando ven las tinguas, cuando ven nuestros animales, mire, sí existen, por eso usted no debe botar basura, por eso usted debe cuidar los parques, porque es que aquí hay otros seres que también, los humedales, que viven a nuestro alrededor. Ranas, culebras, bueno, las zarigüeyas, viven en Bogotá, hacen parte de nuestra diversidad y de nuestra fauna silvestre. Entonces, mirarlas, pero no tocarlas, ni siquiera las toque, y eso es amar. Entonces, con la fauna silvestre, mirar y no tocar es amar. No las amas cuando las atraes, es que yo le pongo manguito, yo le pongo, yo la traigo, sino cuando no me meto en él. Oiga, directora, ¿y qué pasa con esos animales, que evidentemente no son perros, no son gatos, puede ser una serpiente, que evidentemente una serpiente en una casa es un despropósito? ¿Qué pasa con todos esos animales que son fauna silvestre, que han sido traídos del Pacífico, del Caribe, de la Orinoquía, de la Amazonía, o incluso también aquí de nuestros páramos? De nuestros, muy cercanos. Tenemos un centro de fauna silvestre muy lindo, de verdad que nos sentimos muy felices de tenerlo. Se está construyendo el centro de fauna silvestre, que va a tener tecnología de punta, va a ser espectacular, pero mientras tanto, en este propósito de la alcaldía, del alcalde Enrique Peñalosa, de proteger a los animales, hicimos un centro temporal. Lo tenemos en asociación, en un convenio de asociación con la Universidad UTCA, y lo hicimos con todo, con todo lo que pide la resolución para tener un centro de fauna silvestre. Tiene calefacción, tiene los lugares, pero algo que me parece tan lindo, y es que en antiguas administraciones, que se hablaba de la protección de los animales tanto, tenían a los miquitos en jaulas individuales para pájaros. Cuando tú entrabas al lugar donde estaban los miquitos, era como entrar a un lugar de terror, porque ellos movían las jaulas, gritaban, estaban completamente aturdidos, y nosotros hoy tenemos unas jaulas inmensas, espectaculares, acondicionadas, con todo lo que simulan árboles, donde ellos toman el sol, donde ellos toman el aire, donde se reciben la llovizna, donde tienen lugar de protección. Entonces, estamos realmente transformando, y ese es el centro de fauna silvestre. Hemos atendido más de 6 mil animales. Hace poco recibimos más de mil ranitas, mil, bueno, son muchos. Hoy tenemos más o menos 2 mil, porque tenemos muchos animales pequeñitos, como la ranita, las tortugas también, algunas ya se fueron, otras siguen allí. ¿A dónde se van? Cuando vuelven a su hábitat, cuando hacemos con la Secretaría de Ambiente, ellos las recogen, nos las entregan al instituto, nosotros los cuidamos, las rehabilitamos, las recuperamos, se las entregamos, y otra vez vuelven al hábitat. Pero desafortunadamente eso no es la mayoría. ¿Por qué? Porque llegan muy lesionados los animales, están en un clima que no es su clima, están en rollitos fotográficos, por ejemplo, las ranas las meten en rollos fotográficos, con las extremidades ya oprimidas, bajo peso corporal, problemas por el clima. Los animalitos llegan muy mal, los que son víctimas del tráfico y la tenencia ilegal llegan muy mal. Entonces, algunos se recuperan, otros, aunque se recuperan en salud, no se recuperan, no se rehabilitan. Entonces, hablan, ya no tienen comportamientos, no están acondicionados para volver a volar, les han cortado las alas, les han cortado el pico, les han cortado las garras. Es decir, pues ya no van a poder volver, no sobrevivirían. Y ellos buscamos, o algunos son ya habitantes permanentes de nuestro centro de fauna, otros van a diferentes lugares en asocio con la CAR, con corporaciones autónomas de diferentes lugares del país por el clima y otros vuelven a su hábitat natural y otros desafortunadamente también mueren. ¡Qué barbaridad! Este centro de fauna silvestre, si no esto es mal, fue objeto de un intenso debate en el Consejo de Bogotá por la asignación de recursos. Evidentemente, esto es un tema que requiere una asignación de recursos importantes. ¿Cómo se está garantizando la transparencia en la ejecución de estos recursos de acuerdo con el propósito de garantizar protección y bienestar para los animales? Mira, qué tema tan importante. En el Consejo se dijeron desafortunadamente muchas cosas no ciertas. Por ejemplo, se habló acerca del bajo cumplimiento en la meta, en metas como estas. Y se dijo algo así como que habíamos asignado 4 mil millones para la fauna silvestre y habíamos hecho cero, cero cosas. Y que esos 4 mil millones se habían usado casi que por fe. Esa fue la palabra que utilizó la concejal. Y yo les invito a que conozcan a través de nuestras redes, porque ese es un lugar al que no se puede ir, precisamente porque se tienen apartados, lo que es el centro de fauna silvestre. Allá se les da la mejor comida. Tú entras a la cocina donde se les prepara el alimento y es frutas, verduras, carne. Bueno, es una cosa espectacular la calefacción. Entonces, los recursos han sido muy bien invertidos y se ven reflejados en la atención de más de 6 mil animales. Desafortunadamente, en este debate en el Consejo no se leyó muy bien el plan que es donde nosotros subimos las metas y se dijeron muchas cosas no correctas. Pero yo por eso dije en el Consejo cuando respondí que yo no iba a rectificar, sino a ratificar nuestras cifras, porque hemos trabajado con honestidad, con el corazón, un esfuerzo inmenso. Los que me conocen saben de mi compromiso con el tema y con la honestidad y la pulcritud en el uso de los recursos públicos. Nosotros el año pasado, Erika, alcanzamos el 94% de las metas del instituto. El instituto alcanza metas y ejecutamos el 94% de los recursos. Es decir, hubo una altísima ejecución y un altísimo cumplimiento de metas. Y eso nos llena de satisfacción y yo defiendo ese equipo maravilloso de animales, BOC, como está en las redes sociales de protección animal, porque le ha metido el corazón a un tema nuevo. No ha sido fácil. Cuando vamos a hablar con los veterinarios, con las empresas, dicen yo nunca había licitado con el Estado porque el Estado nunca había necesitado mis servicios. Entonces, está en un proceso de aprendizaje, pero lo hemos hecho con total transparencia y compromiso. Y los recursos de la fauna silvestre, la fauna doméstica, la educación, de la participación, se ven reflejados en la ejecución presupuestal y en el cumplimiento de metas. Déjeme volver precisamente al tema de la fauna doméstica. No sé si es fauna silvestre, ayúdeme a entender esto. Las palomas en Bogotá. Las palomas en Bogotá, que es un tema que no solo vemos en la Plaza de Bolívar, aunque es, digamos, que su ubicación por un asunto turístico que se ha convertido como en un reclamo turístico de muchas personas, pero también hay muchas palomas en muchos otros sectores. Y el tema con las palomas, de acuerdo con investigadores, es que generan infecciones porque son portadoras de los llamados ácaros. ¿Qué se está haciendo? Porque usted había anunciado una estrategia frente a las palomas. ¿Qué pasó con eso? Lo estamos haciendo. Con las palomas se está haciendo lo que nunca antes se había hecho. Y es increíble que en la Plaza de Bolívar, donde está el Congreso, las Cortes, la Alcaldía, viendo este problema, nunca nadie haya hecho nada. ¿Qué hicimos nosotros? Primero hicimos un estudio, estamos en el tercero, hicimos dos primeros. Uno de todo el problema alrededor de las palomas en la implicación de salud. Primero, pues porque nuestra misionalidad como Instituto de la Salud de ellas mismas. Y encontramos que hay un problema de salud pública animal por la sobrepoblación de palomas. Las primeras afectadas con la sobrepoblación de palomas son las palomas mismas. Las palomas no llegaron a la plaza porque se estuvieran muriendo de hambre y llegó la gente en un acto de generosidad a empezarles a dar de comer. Las palomas llegaron a la plaza porque los ciudadanos empezaron a ver que darles comida, hacía que vinieran, y ellas venían y se tomaban fotos y eso les producía un recurso económico. Es decir, a las palomas se les da alimento en la plaza no por un tema de protección animal. Se les da alimento en la plaza por un tema de explotación económica de las palomas. Y esa sobreoferta alimenticia hace que haya una sobrepoblación y la sobrepoblación genera enfermedades. La sobrepoblación ha hecho que ellas pierdan sus comportamientos naturales. Hoy ellas comen cable, ellas hacen los nidos de pelo, comen basura, escarban las basuras y después tienen una continua comunicación con las ratas porque les gusta la basura también. Y la gente va, nosotros lo hemos visto, termina de comer y bota la basura. O sea, toda la comida vienen, ratas, palomas, y después se suben en las personas, la gente se toma fotos. Y desafortunadamente hay algunos que dicen que cuando nosotros le decimos a la gente que no le dé comer a las palomas es porque las queremos matar de hambre. Eso es una gran mentira. Las palomas tienen la capacidad de buscar su alimento. Y vuelvo y repito, no llegaron a la plaza porque se estuvieran muriendo de hambre y ellos la salvaron. Llegaron porque las atrajimos a través de un medio de explotación económica que era el vender la maíz para tomarse fotos. ¿Qué estamos haciendo? Primero las estamos atendiendo. El año pasado recogimos más o menos un poco más de 200 palomas en el centro para palomas. Hoy estuvimos recogiendo, ayer estuvimos recogiendo también. ¿Y a dónde las llevan? A un centro que hicimos también por primera vez de atención de palomas. Se les brinda la atención, se les hacen los exámenes. Encontramos a muchas muy enfermas. A otras se pueden recuperar y se vuelven a liberar en diferentes sectores de la ciudad. Digamos que disgregándolas un poco para que no haya esa sobrepoblación. Y con mucha alegría nos damos cuenta que se quedan en los sectores. Es decir, ellas buscan las semillas. Ahora, alimentarse solo de maíz no es bueno para ellas. Ellas necesitan otro tipo de nutrientes y muchas de las enfermedades que encontramos en ellas están asociadas al consumo exclusivo de maíz que se les da en la plaza. Estamos haciendo educaciones arquitectónicas que no sean cruentas, es decir, que no sean crueles con las palomas y eso nos ha disminuido también muchísimo. Y sobre todo, y lo más importante, estamos haciendo un trabajo de cultura ciudadana. No alimente a las palomas. Si vieras cuántas solicitudes ciudadanas tenemos de personas en los barrios que dicen, por favor, aquí hay un vecino que le da comida a las palomas y estamos hasta acá de palomas. Y lo que no queremos es que la gente empiece a actuar por su propia mano y decir, las voy a envenenar, las voy a matar. Y por eso el mensaje siempre es no alimentarlas, además de otras acciones que estamos desarrollando de extracción de nidos, bueno, tratando de disminuir la sobrepoblación de palomas, pero no lo podemos hacer solo, necesitamos de la ayuda de todos los ciudadanos. Me quedan un par de temas, doctora Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, y se nos va agotando el tiempo. Uno, lo que tiene que ver con los paseadores de perros, ¿también se puede denunciar ante el instituto algunos abusos de los que somos testigos en las calles de Bogotá? Sí, cuando hay maltrato, claro. O sea, cuando es un paseador, pero lo está maltratando, el punto no es si es paseador o no, hay maltrato. Si es comercializador y lo está maltratando, es maltrato. Con los paseadores estamos haciendo, hoy precisamente anunciamos en nuestras redes, venimos también reuniéndonos con ellos, trabajando de la mano con ellos, diciéndoles, ojo, usted tiene que tener unas normas mínimas que garanticen bienestar, porque usted no puede tener 30 perros de razas pequeñas, grandes, hacerlos correr, ponernos en el parque al sol, al agua. Es decir, les estamos, y ya tenemos, por primera vez en Bogotá, el protocolo de cómo debe ser un paseador. Nosotros no podemos entrar hoy a decirle, usted sí, usted no, pero sí vamos a darles como un sello solidario donde las personas van a poder identificar qué, cuáles de esos paseadores están comprometidos con el bienestar animal y ojalá que sea ellos a los que ellos puedan preferir por encima de otros. Pero si usted está viendo que está en maltrato, pues como cualquier delito, lo puede anunciar en la policía, esta persona le está dando patadas, esta persona lo tiene corriendo, por supuesto que lo puede hacer y también nos puede mandar el correo para que le hagamos seguimiento a ese paseador. Y sobre todo no le suelte sus perros, sus mascotas a cualquier persona que llegue a su casa y por tres pesos le dice, venga, yo se la paseo. Y usted lo acaba de mencionar, un tema que me parece muy importante porque hay que pasar definitivamente de la indignación o de la complicidad muchas veces a hechos concretos. Todos podemos aspirar a tener un sello solidario. Esto que es, doctora Clara Lucía. El sello solidario es una estrategia para involucrar a los ciudadanos en estas acciones de solidaridad, como la solidaridad que conocemos todos, pero encaminada a los animales. Entonces, con el sello solidario que las tenemos en tres, en huella, oro, bronce y plata, lo que queremos es que las empresas se apunten con nosotros y digan, yo quiero prestar mi lugar para la inclusión, es decir, en mi lugar pueden entrar animales. O otras empresas dirán, no, yo quiero que aquí haya jornadas, yo quiero educar, en mi lugar pueden poner todo lo que es tenencia responsable. Otras van más allá, dan recursos o hacen brigadas, prestan elementos, es decir, todo es en torno a ciudadanos, seamos solidarios, hagámoslo entre todos, entre todos transformemos, brindémosle una mejor ciudad a nuestros animales, si lo hacemos juntos lo podemos hacer mejor, y no que estemos en una guerra, usted no hizo, usted tampoco, pero usted tampoco, sino cómo entre todos podemos mejorar, y no solamente para la protección de los animales, sino qué bonito sería que en Bogotá fuéramos más solidarios y solidarios, y entre todos mejoráramos la condición de nuestros animales. Es un tema de cultura y de convivencia, porque en este espacio todos estamos presentes, los animales y por supuesto nosotros, los seres humanos. Doctora Clara Lucía Sandoval, qué gusto haberla tenido, que nos hable de estos temas, que son los temas que nos preocupan, que nos inquietan, frente a la tenencia de nuestros animales, siempre tenencia responsable, y evitar cualquier tipo de abuso y maltrato, que lamentablemente, a pesar de que está cambiando nuestra conciencia, se sigue dando. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, y el llamado siempre a los ciudadanos, a que amemos, cuidemos, y protejamos a esos seres tan especiales, que son un regalo que tenemos para compartir al lado de ellos, y que merecen nuestra compasión y nuestro respeto también. Y ya sabe, no compre, adopte. Hay muchos perritos, muchos gaticos, muchos animales en el instituto, que merecen tener una familia, que merecen una segunda oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana con otro tema de interés para Bogotá, para el país, aquí en el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas del canal Capital Opina Bogotá. Muchas gracias, buenas noches.